En estos momentos yo me siento libre, pero no me dejan momentos de... Y ahora uno con esas armas, nosotros no estamos... ¿Por qué nos dan la cara? ¿Por qué no dicen somos tal persona? Mire, aquí hay niños pequeños... Sí, pero por eso... Ustedes fueron los que vinieron con el tinte, atirando a todo el mundo al cielo y humillando y tratando al cinto. Aquí nadie, aquí nosotros no estamos violando nada. Ustedes, los derechos humanos. Ay, maltratando a la gente. Aquí no se maltratan a la gente, aquí no se maltratan. ¿Por qué no se identifican? Identifíquense. ¿A qué quieren que lo identifican? Porque vienen a atropellarnos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Usted sabe quién somos nosotros? No, aquí queremos... ¿No se intimidan? Demelo, 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 demelo. No, no tenemos... No, no le crean a nadie. No le crean a nadie. Cábrene, cábrene. ¿Se sonó para acá? ¿Qué? Acabale, cábrene... Hágalme, cábrene... Cripe, nada más. Crában, cábrene... Crában. Crában, cábrene... Crában, cámara, cábreme... Crában, cábrene... ¡El niño, el niño, el niño! déjenle el niño, déjenle el niño, déjenle el niño. Son capacitamente busteros, familia. Láven, cávenlo. Láven, cávenlo. Máma, cávenlo. 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 Dime, qué contó un bravo porque tienen los busteros. ¿Y le parece? ¿Le 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 parece? ¡No! 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 ¿Por qué no se confalen con otro sino con uno que es un civil, que no tiene como defenderse? ¿Ah? ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Le parece? ¡Ey, Néstor! ¿Qué le parece? ¿Le parece? ¡Grábelo! ¡Grábelo! ¡Unos criminales! ¡Eso es lo que son! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Claro! ¡Ya quedaron cogidos! ¡Se puede hacer todo lo que quieran! ¡Pero no! ¡Me parece justo! ¡De que ustedes a mí me vengan a amenazar con una pistola! ¡Ah! No te eches tanto allá que... Acá tiene la pistolita que está amenazando. Quédate aquí, quédate aquí. Quédate ahí. Yo no te debo nada a ti. ¿Qué es? ¿Cómo se sacaron la pistola? Ya quedó grabado, quedó grabado. No, es que me lo voy a quitar, es que braviando también. Celulares míos, ellos no es. Yo tengo un número de señores de grande, ni seguía hace mal, ni seguía hace mal a la noche del pueblo, ni seguía hace mal. Pensó que yo me la iba a jugar cuando me sacó la pistola y me tiró. Si no que sabía que la tenía de despegar. Ajá.